Pagando, paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Gracias a Dios no me falta nada Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincera Soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a puerta voy a llevarme ¿Qué me voy a llevar? Nomás un puño de tierra Cuando bien me vaya Si es que no me queman y me tiran El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a puerta voy a llevarme Nomás un puño de tierra Muchas gracias raza Disfruten estas rolas